Se puede decir de manera muy sencilla que no es nada sencillo, pero los retos que tiene y lo que se le pide siempre a la educación a distancia es una mayor cobertura, sobre todo mayor cobertura para las personas que no tienen acceso, pero no solo para eso. Yo creo que tiene otras funciones que tienen que ver también con la calidad y yo creo que es un área que hay que explotar mucho. O sea, la educación a distancia, cuando es en línea, porque hay muchas modalidades de educación a distancia, la educación a distancia en línea además tendría, yo creo, el gran compromiso de ayudar que la educación escolarizada, tradicional, despierte y vea que hay nuevas maneras y nuevos modos de aprender y de enseñar. Por eso yo veo siempre lo que puede hacerse con la educación a distancia en esos dos sentidos. Lo que puede hacer en sí mismo por modalidad, que es acercar la educación más a las personas que menos posibilidades tienen, pero también tienen mucho que hacer para hacer la educación tradicional de más calidad, darle más flexibilidad, que se modernice. Estamos viendo en este congreso, como en todos los que realizan los congresos universitarios, que siempre hay como un lamento de que las universidades como tales cambian poco. Son sistemas organizables muy rígidos, no quieren cambiar sus tiempos, sus modos, sus lugares de aprender, sus modos de diseñar el currículum y yo creo que ahí la educación a distancia tendría mucho que aportar.